¿Me puedes decir a ti que te hace enojar? Mi mamá ¿Por qué te hace enojar tu mamá? Porque cuando juego, que si me salgo en la calle, me pega ¿Con qué? Con el gancho ¡Ya nos exhibiste! ¿Qué te hace enojar? Que mi papá no me dejen tener novio ¿En serio? ¿Qué te dicen o qué? Que estoy muy chiquito para que no tenga novio Oye, ¿qué te hace feliz? Que tenga novio Oye, Mateo, ¿me puedes decir qué es lo que te hace enojar? No sé qué dijo, pero miente ¿Quién te regaña? Mi mami ¿Qué te dice tu mamá? Porque lloro ¿Por qué lloras? Cuando me regaña ¿Qué te cae mal de las niñas? De la semiescuela, que son fresa ¿Qué dicen o qué? Ah, pues cosas de fresa Hola, soy Nat y he vendido cuatro depas en seis meses Oye, ¿a ti qué te hace enojar? Mi mamá ¿Por qué? ¿Qué te hace o qué? Me regaña ¿Qué te dice? Que no hago la tarea ¿Son hermanos ustedes? No, somos primos ¿A ti qué te cae mal de los niños? Yo que no sé por qué, él se pone celoso Ah, sí Tú también Tú te llevas y no te aguantas, hijo Se están peleando aquí, Rosa ¿Me puedes decir qué te hace enojar, hermano? De que me hagan un jijijija en la Royale ¿Qué les dices o qué? Les hago el emote de... Oigan, ¿me pueden decir a ustedes qué los hace enojar? Que me jalen el pelo Sí, me hace... ¿Y a ti qué te hace enojar? Que se viste igual que yo Me copia Eres mi hermano, Anakin ¿Qué te hace feliz? Estar con mi mejor amigo ¿Con tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Ah, choquenla ahí Junto a mi carnal No es de sangre Pero demostró lealtad ¿A ti qué te hace enojar? Que me quiten el teléfono ¿Y a ti qué te hace enojar? Cuando me levantan temprano ¿Quién te levanta temprano? Mi mamá ¿Por qué te enoja levantarte temprano? Porque me levanto de malas ¿Todo Ramón? ¿Deprante de qué? ¿Está o no está? ¿No está? ¡Gracias! ¡De nada! ¿Qué? Oye, ¿me puedes decir a ti qué te hace enojar? ¿Por qué te enojas? Eh, porque siempre hago la tarea ¿No te gusta hacerla? Ah, pero siempre la haces Ah, ya ¿Qué te hace enojar? Cuando mi prima me pega Ah, jala ¿Y tú no le p***as ahí? Yo también me la friego ¿Me puedes decir a ti qué te hace enojar? Que mi mamá me regañe Porque no me deja salir a la calle Yo quiero ir al yo Y si mi mamá no me deja ir Quiero ir con mi amiga Yolo Ah, jala Vive cerquitas de mi casa Y voy con los perritos con ella Ay, eso no la dejaron ir con la Yuli ¿Qué te hace enojar, campeón? Cuando pierden Fortnite ¿Por qué? ¿Te dan un baile o qué? Ah, sí Me lo hacen Y como como enojo ¿Qué les dices? No manches No manches ¿Qué les hace enojar de las niñas? Eh, son tóxicas ¿Y tú? No dejan hacer cosas O sea, no dejan platicar con amigas Un hombre puede soñar Un hombre puede soñar ¿Qué te hace feliz, hermano? Que esté con mi novia Ah, ¿tienes novia? Señor, qué suerte tienen algunos ¿A ti qué te hace enojar? Que pierda en los videojuegos Ah, ¿y pierdes mucho o qué? Eh, no tanto Pero a veces cuando pierdo ¿Qué te hace enojar, campeona eso? Que no me compren juguetes ¿Me puedes decir qué te hace enojar? Cuando mi mamá a veces me regaña Y me pega ¡Córtale, córtale! ¿Qué te hace feliz? Un juguete Los juguetes Se los está imaginando Oye, ¿y a ti qué te hace feliz? Mi mami ¿Sí? Mi papi ¿A ustedes qué los hace enojar? Que no nos dejen salir los sábados Todas las veo buenas Y veo ron ¿Salen de fiesta o a dónde salen? No, nos llevan a la costa Nos quieren llevar a un lugar Pero no nos dejan Como hoy Que no los querían llevar aquí Pero bueno ¿Y a dónde los querían llevar? A ningún lado Los caminos de la vida No son como yo pensaba ¡Ey! Nosotros somos los ADN Y mi compa Juan Salazar Ya pueden hacer pre-save de mala Para que escuchen nuestra nueva rola ¡Ánimo! Fuiste mala 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 Conmigo Se equivocó el destino Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN